Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Alquisira del Departamento de Marketing y a nombre de ZKTECO les doy la más cordial bienvenida a este primer entrenamiento del mes de marzo. Las personas que ya han tomado previamente los entrenamientos con nosotros conocen cuál es la dinámica, pero ¿qué les parece si mientras esperamos el ingreso de más asistentes, quisiera mencionarle a todas las personas que son nuevas que cada mes brindamos dos capacitaciones totalmente gratuitas? Son temas variados, todos relacionados con nuestras líneas de productos, así que por favor es muy importante para nosotros que nos dejen saber en los comentarios cuáles son sus sugerencias para los próximos temas de los entrenamientos del siguiente mes. Es muy importante recordarles que si hay algún entrenamiento de su interés y por algún motivo no pueden estar presentes en la fecha y en la hora indicadas, pueden visitar nuestro canal de YouTube y encontrar los videos. Pueden encontrarnos ahí como ZKTECO Latinoamérica. También pueden encontrarnos bajo este mismo nombre en otras redes sociales como Twitter, Facebook y LinkedIn. Ahí constantemente nos encontramos realizando anuncios, promociones y además pueden compartirnos sus experiencias, videos o algunos casos de éxito. El día de hoy tendremos la presentación de las nuevas máquinas de rayos X. La persona a cargo será el ingeniero Alberto Illan, Product Manager. Pues los dejo con él para la presentación y sean bienvenidos todos. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Illan, actualmente soy gerente de producto de varias líneas de productos de ZKTECO y el día de hoy les vengo presentando las nuevas máquinas de rayos X, la nueva serie de líneas de inspección de seguridad que vamos a manejar en ZKTECO para complementar nuestras líneas de producto basadas en la inspección de personas y de objetos. Muy bien, comencemos. Como ustedes sabrán, en ZKTECO actualmente estamos en un proceso de expansión. No solamente queremos ser conocidos como una marca que vende un solo producto, que vende actualmente, todo el mundo nos conoce por nuestras soluciones de tiempo de asistencia y de biometría, de huellas digitales. Hace no mucho tiempo estamos incursionando en la serie de productos de inspección, tanto de objetos, de tanto de personas, ahora también de objetos. Entonces, agregándole a nuestra línea de productos de inspección como lo son los detectores de metal, los arcos detectores de metal para las personas o las barras detectores de metal móviles, también estamos anexando la detección de objetos mediante máquinas de inspección de rayos X. Como pueden ver, vamos a introducir primeramente tres modelos. Modelos vamos a tener básicos, modelos de gama básica y modelos de gama alta de diferentes tamaños y con diferentes características. Estas vendrían siendo los primeros tres modelos. Y les compartiré un poco de sus características, cómo funcionan, qué componentes tienen y en qué clase de escenarios son recomendables aplicarlos. Primero que nada, quisiera hablarles un poco sobre los componentes de nuestras máquinas de la serie ZKX. Primero que nada, obviamente vamos a tener un generador de rayos X, que viene siendo la parte más importante de nuestro dispositivo, junto con un receptor. Mediante este generador y este receptor es con el que vamos a tener nuestra inspección de los objetos. Y dependiendo del modelo del que estemos hablando, vamos a tener diferentes capacidades o diferentes potencias a la hora de penetrar objetos y de penetrar placas de metal. También vamos a tener una banda transportadora. Esta banda y este túnel por donde entran los objetos difieren un poco el tamaño dependiendo del modelo. Tenemos un sensor detector, el cual se encuentra a la entrada del túnel, de forma que automáticamente cuando un objeto entra por el túnel, se manda la señal que activará el sensor de rayos X. Obviamente estas máquinas tienen su debida protección para quedar seguros a la hora de nosotros si tenemos alguna requisición de gobierno o algún tema de seguridad. La máquina se encuentra totalmente protegida y sellada contra la radiación. Obviamente también vamos a tener su propia computadora, su propio sistema, tarjeta madre, donde va a estar alojado el software propio de ZKTECO, donde vamos a poder inspeccionar y verificar las imágenes que vamos a estar obteniendo de los objetos que estamos inspeccionando. Y finalmente tenemos un modelo que además de todo conlleva una consola, un escritorio, donde ustedes van a tener todo el control del sistema, la pantalla, el teclado, etc. Vamos a hablar un poquito de cada modelo en un momento. En cuanto al principio de funcionamiento, bueno, como ya les comentaba y como seguramente estarían familiarizados, simplemente nosotros activamos el sistema y cuando un objeto entre por la banda transportadora, se va a activar nuestro sensor de rayos X, el cual va a penetrar el paquete, va a checar los tipos, los diferentes tipos de objetos que tenemos adentro. Y dependiendo también del modelo y dependiendo de lo que estemos checando, podemos incluso configurar alarmas para cuando se detecten objetos de alta densidad. O vamos a poder cambiar las opciones de la imagen que estamos teniendo, digamos cambiar, invertir los colores, fijarnos más en las áreas claras o en las áreas oscuras, para nosotros inspeccionar muy detalladamente cada equipaje. Este viene siendo su principio de funcionamiento. Nuestros modelos vamos a tener, obviamente, todos los modelos incluyen una pantalla. Hay modelos que incluyen una pantalla sencilla, como vemos aquí en la imagen, es una pantalla de 17 horas junto con un teclado. Y hay otro modelo que incluye su propia consola, su propio escritorio de control. Ok, primero que nada quiero introducirles el modelo ZKX-5030A. Es nuestro modelo de entrada, probablemente sea nuestro modelo más popular, debido a las características de las soluciones que vamos a estar ofreciendo. Bueno, se llama 5030A, eso nos, el número 5030 nos indica el tamaño del túnel, el tamaño de la abertura por donde van a pasar nuestros objetos, que son 50 por 30 centímetros. Es un tamaño pequeño, puedo así decirlo, pero útil para maletas y para mochilas. Estamos hablando que en todos los detectores de rayos X, nuestros aparatos de rayos X tienen un poderoso detector de rayos X de marca Hamatsu. Y en este caso estamos hablando de un generador de rayos X de energía simple, puesto que este es nuestro modelo de entrada, nuestro modelo más económico. Estamos ofreciéndolo con un detector, un generador de rayos X bastante sencillo, el cual va a ser útil, va a ser, va a ser adecuado para ciertas, para ciertos requerimientos que ustedes tengan a la hora de hacer su inspección. Por lo mismo de que estamos hablando de un generador sencillo, de un generador de energía simple, vamos a ver las imágenes, las imágenes que nosotros escaneemos. Nuestro software no los va a arrojar en pseudocolor, es decir, solamente vamos a poder mostrar dos colores. Ahorita voy a hacer un paréntesis para hablarle de, sobre los tipos de, sobre a qué me refiero con pseudocolor. También este modelo, el más sencillo, puede penetrar placas de acero de 8 milímetros, son placas relativamente, relativamente pequeñas, relativamente delgadas, las que puede, las que puede penetrar. Muy importante, la dosis de radiación es solamente de 0.1 guillere por hora o ciber por hora. Esta medida es una medida de radiación que se utiliza mucho para la seguridad radiológica. En México, tenemos una, la organización encargada de ver la seguridad radiológica, se llama la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda. Está, en este caso de nuestro país, la normatividad marca que tenemos que tener un límite, un límite máximo de un nanoguller por hora, a la hora de manejar máquinas de radiación, de cualquier tipo de radiación, este viene siendo su máximo. Entonces, si nos damos cuenta, nuestras máquinas de radios X están 10 veces por debajo del máximo que nos marca la normatividad. El zoom que vamos a poder hacer en este modelo y en todos los modelos es de 64, vamos a poder hacer, tener un poderoso, una poderosa habilidad de acercarnos a las imágenes. Y como les comentaba, estos modelos incluyen su pantalla y su teclado, que por lo general lo vamos a poner sobre la máquina o, si ustedes desean, en una mesa anexa. Lo que les comentaba sobre los tipos de imágenes, pseudocolor y color verdadero, va a depender del tipo de generador que vamos a estar utilizando. El que les acabo de mostrar, el modelo 5030A, puesto que tiene un generador de energía simple, solamente nos va a mostrar pseudocolor, es decir, no vamos a poder distinguir los materiales de los objetos, sino que lo que nos marca en color azul van a indicar las áreas de mayor densidad y lo que nos marca con color nariz nos marcará áreas vacías, nos marcará áreas de menor densidad. Es decir, con este generador, principalmente lo que vamos a poder detectar son objetos de alta densidad, objetos muy contundentes, objetos de metal que puedan significar un peligro. Sin embargo, utilizando los otros dos modelos de los que les voy a hablar ahorita, utilizan un generador de doble energía. Con este generador es mucho más potente y vamos a poder ahora mostrar color verdadero de lo que estamos inspeccionando. Vamos a poder distinguir entre los materiales de los diferentes objetos, de forma que si es un objeto inorgánico se nos va a mostrar en color azul, si es inorgánico es naranja y si es una mezcla de ambos es en color verde. De la misma forma, los materiales de alta densidad nos van a mostrar un negro muy intenso. Entonces, esta es la principal diferencia. Ustedes pueden decidir qué clase de, qué calidad de inspección van a necesitar en su aplicación para decidir si les hace, si les basta con un detector, un detector de la serie 50-30A o si necesitan un detector un poco más potente. En cuanto a las especificaciones técnicas de nuestro modelo de entrada, como les comentaba, el tamaño del túnel son 50 por 30 centímetros, la velocidad de la banda transportadora son 20.20 metros por segundo. La carga máxima que puede soportar esta máquina son 120 kilogramos distribuidos uniformemente a lo largo de toda la máquina. Y bueno, unas características propias de los detectores de rayos X nos van a indicar qué tan potente o qué tan básico es su generador de rayos X. Y si estamos hablando de una resolución de contraste de 34 AWG, este estándar, esta medida AWG nos indica qué tan delgado puede detectar un alambre metálico, por poner un ejemplo. Entre mayor sea este número, puede detectar un cable más delgado, dándonos una mejor inspección de objetos. La definición de espacio quiere decir qué tanto espacio horizontal y vertical va a poder distinguir. Entonces estamos hablando que tenemos una definición de espacio de un milímetro de forma horizontal y dos milímetros de forma vertical, lo cual es bastante seguro, bastante preciso. La definición de penetración se refiere una vez más a este estándar que compara un alambre de metal en movimiento, en qué estándar cae, en qué tan poderoso es a la hora de detectar pequeños materiales, cables muy delgados, materiales muy delgados, cuando estamos en movimiento. También lo que les comentaba, la penetración de acero se queda limitada a 8 milímetros de espesor. También incluimos un monitor de 17 pulgadas. Y las funciones, ahorita les voy a hablar un poco sobre las funciones que contienen nuestros modelos de inspección de rayos X. Entre ellos tenemos, obviamente, contador de equipaje, contador de tiempo, el zoom, un sistema de entrenamiento, un sistema de imágenes de amenaza y alarma de alta densidad. También vamos a, como les comentaba, este es nuestro modelo más básico. El voltaje máximo que alcanza nuestro generador de rayos X en su punto máximo de funcionamiento es de 80 kilovolts. La refrigeración está garantizada por medio de baño de aceite herméticamente sellado. Esto es en todos nuestros modelos. La radiación de inspección, lo que les comentaba, si nosotros checáramos cuánto es la radiación que nos genera nuestro generador directamente, sin tener toda la protección de la carcasa que yo les comentaba, sería de un nanocibert. Sin embargo, una vez aplicada la carcasa y aplicando todos estos seguros, la radiación externa es de 0.1 nanocibert a 5 centímetros de la carcasa, que es lo que la normatividad, al menos la normatividad mexicana y la normatividad de la mayoría de los países, nos marca que es la que tiene que estar debajo de un nanocibert. Y el peso de este modelo son 410 kilogramos, para que lo tomen en cuenta a la hora de checar el embalaje. En segunda instancia vamos a tener el modelo 5030C, viene siendo exactamente lo mismo, el mismo tamaño, el mismo diseño, sin embargo aquí ya estamos agregando, estamos teniendo un generador de rayos X de doble energía. Vamos a tener ahora sí un procesado de imágenes a color. Vamos a, y la otra gran diferencia es que ahora vamos a poder penetrar 32 milímetros de placa de acero, de espesor de placa de acero. Seguimos incluyendo pantalla y teclado, y la radiación, la fuga de radiación viene siendo la misma. Entonces, como pueden ver, seguimos teniendo un límite de 120 kilogramos. La resolución del cable metálico que podemos tener aumenta, podemos detectar cables de hasta un milímetro de espesor. Y todo lo demás, como les comentaba, vemos aquí que el voltaje máximo de este procesador de doble energía es de 140 kilovolts. Este modelo ahora pesa 150 kilogramos. Finalmente, les muestro nuestro, un modelo más potente, un modelo más completo y robusto, que viene siendo el modelo ZKX 6550, como lo marca su nombre. Aquí el tamaño del túnel aumenta un poco, aumenta de 65 por 50 centímetros, vamos a poder meter maletas y mochilas más voluminosas. También estamos incluyendo en este modelo un generador de rayos X de doble energía, donde vamos a poder procesar imágenes en color verdadero. Y también aumenta la potencia de penetración de placas de acero hasta 38 milímetros. También la gran diferencia con este, a los demás modelos, es que aquí estamos incluyendo un panel, un escritorio aparte, como lo ven aquí en la imagen, donde va a estar empotada la pantalla. Y vamos a tener todas las conexiones hacia la computadora central. También estamos incluyendo un panel, un teclado de control, donde vamos nosotros a poder, vamos a tener el botón de encendido junto con una llave. Para iniciar el sistema, por seguridad necesitamos tener este doble control, tanto con la llave como con el botón. Y también vamos a estar incluyendo, como pueden ver en el teclado, un sensor de huellas digitales, para así aumentar todavía más la seguridad, tener mayor control de los operadores. Vamos a poder aquí checar, además, los modelos que no tienen huella digital es únicamente por contraseña. Mediante la verificación de huella digital tenemos mucho más control. Y obviamente el software que incluimos tiene un registro de los eventos, de qué operador, qué trabajador estuvo checando, estuvo trabajando, inspeccionando de tal hora a tal hora. Guardamos el registro de las imágenes que checó cada operador. Y, como les comentaba, seguimos teniendo un zoom poderoso de hasta 64, 64 aumentos. Aquí tenemos las especificaciones técnicas. La banda transportadora sigue siendo, teniendo la misma velocidad. Eso sí, vamos a tener ahora una banda transportadora bidireccional. Con la palanca que les muestro aquí en el tablero de control, nosotros ya ahora en este modelo podemos controlar de qué lado a qué lado va a ser la inspección. En los demás modelos la inspección es únicamente en una dirección. Vamos a tener que la carga máxima aumenta a 180 kilogramos distribuidos uniformemente. Y nuestras resoluciones, nuestra potencia del generador aumenta hasta 40 AWG. Es decir, puedo detectar un alambre metálico de hasta 0.087 milímetros de espesor. Y placas metálicas de hasta 38 milímetros de espesor. El monitor sigue siendo de 17 pulgadas. El voltaje de este generador que incluimos es un poco más potente comparado al 5030C de 150 kilovatios. Y la dosis de radiación, a pesar de que sigue siendo un generador más potente, la dosis de radiación sigue siendo la misma. Seguimos estando muy por debajo de los límites que nos marca la normatividad de seguridad radiológica. También aquí este modelo es bastante más pesado. Estamos hablando de 680 kilogramos del sistema principal, más 105 kilogramos, que sería lo que pese nuestro tablero de control, nuestro escritorio de control. Y bueno, aquí les voy a hablar sobre algunos functores de rayos X. Estamos hablando de una alarma de alta densidad. Si el sistema encuentra un detector material de alta densidad o un material que no es posible penetrar, dependiendo de sus características, podemos configurar que se active una alarma automáticamente. Vamos a tener una detección auxiliar de explosivos y drogas. Es decir, mediante checando, comparando besos y drogas más comunes, el sistema nos puede auxiliar para detectar materiales que sospechemos que puedan ser explosivos sin drogas. Sin embargo, estamos hablando que esta solución, en un futuro ZKTCO, vamos a manejar detectores exclusivos, detectores más pequeños, en el que podemos checar, son detectores exclusivamente enfocados a detectar explosivos y drogas. En este caso, en detectores de rayos X, es solamente un sistema auxiliar, por lo que no se garantiza una precisión al 100% en cuanto a la detección, a la alarma de esta clase de sustancias. Tenemos también una función, una función muy interesante que se llama TIP, es decir, una proyección de imágenes de amenaza, por sus siglas en inglés. Es una función opcional que el administrador puede configurar, de forma que, mientras el operador está trabajando, podemos configurar que aparezcan de forma, al azar, imágenes de amenaza, es decir, que de repente aparezca una imagen de una pistola, una imagen de un cuchillo. Obviamente, se puede decir como camuflajeado dentro de lo que realmente estamos checando en nuestro equipaje. Y es como una evaluación, el operador tiene que darse cuenta de que está en presencia de un objeto peligroso y debe tener la máquina y debe de indicar, este objeto en el software debe indicar que se está encontrando un objeto peligroso. Una vez detectado este objeto, el sistema seguirá trabajando normalmente, te desplegará un mensaje de imagen de amenaza simulada, detectada, y podrá seguir con el funcionamiento normal. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? El administrador puede checar, al final de una jornada, por así decirlo, cuántas imágenes de proyección de amenaza se le pasaron al operador. El operador no estuvo lo suficientemente atento a su trabajo, a lo que estaba checando. Y podemos tener una estadística, durante la jornada del día de hoy, digamos, de 10 imágenes de amenaza, el operador solo detectó 5, o solo detectó 8. Con esto nos podemos dar una idea, una evaluación de cómo están trabajando nuestros operadores. Y finalmente, tenemos la función especial, lo que nos define en ZK, en todas nuestras líneas de productos, es la biometría. Entonces, vamos a tener un registro de abuelas dactilares. De forma que aumentemos la seguridad, tengamos un mejor control de qué trabajador estuvo trabajando en qué jornada, y qué registros de imágenes fueron las que estuvieron a su cargo. Y bueno, finalmente, ¿en dónde podemos utilizar estas máquinas? Si nosotros pensamos en máquinas de rayos X, obviamente, lo primero que se nos va a venir a la mente va a ser en aeropuertos. Sin embargo, pues los aeropuertos, por lo general, necesitan de, ya tienen convenios con el gobierno, o ya tienen convenios sobre qué tipo y qué marcas y qué características deben de tener los detectores de rayos X que utilicen. Sin embargo, el resto del mercado, pues sigue estando ahí para tomarlo. Estamos hablando que cada vez, no solamente en Estados Unidos, también en México, estamos teniendo problemas de seguridad, de tiroteos, de que los estudiantes ingresan cuchillos y otros objetos a las escuelas. Entonces, todos esos campos de aplicación, que a lo mejor no son tan 100% estrictos como un aeropuerto, sin embargo, la necesidad sigue ahí, es lo que podemos tomar. Entonces, para esto nos van a servir nuestra serie ZKX. Estamos hablando de que podemos instalarlos en dependencias de gobierno, en aduanas, empresas de transporte, escuelas. Situaciones como fábricas y museos no son especialmente útiles para detectar que nos estén robando objetos de una fábrica, por ejemplo. Y, bueno, ustedes podrán conocerse en su mercado local y tendrán una idea de qué clase de situaciones, en qué clases de mercados. Usted tiene cuenta que es un mercado que a lo mejor no se mueve con tanto volumen como los relojes checadores. Sin embargo, si ustedes piensan en su negocio, la ganancia que pueden obtener de una máquina de radios X aplicada en un proyecto, en una solución donde van a necesitar, estamos vendiendo relojes checadores. Este es un ejemplo de una solución total, una solución en una prisión, utilizando artefactos de nuestra marca. Estamos aquí mostrando que podemos combinar nuestro recuerdo completo con portátiles para checar cada con de una persona. Y CZKX, un detector de radios X, ya vamos a tener una solución completa de máxima seguridad. Algunas de las certificaciones con las que ya cuentan nuestras máquinas, estamos hablando obviamente de las clásicas CE, ROH, etc. En cuanto a seguridad electrónica y seguridad de los materiales, estamos certificados. Y bueno, también les quiero comentar que próximamente también vamos a estar manejando equipos de radios X mucho más grandes, pensados para maletas, para grandes maletas, como lo sería el modelo ZK-180 o ZK-100-100. Obviamente pueden checar nada más por su nombre el tamaño de equipaje, el tamaño del túnel que pueden aceptar. Son máquinas mucho más robustas, son máquinas que aceptan un peso muchísimo mayor y con más características. Finalmente, si tienen alguna duda sobre instalación, sobre el tamaño de estas máquinas, aquí les comparto, les voy a compartir mediante el chat del webinar estos links a unos videos de YouTube, donde nosotros mostramos desde que la caja llega, cómo es el proceso de embalaje y de armado e instalación de nuestros máquinas de radios X. Entonces tenemos el ejemplo desde que lo sacamos de la caja, cómo vamos a instalar nuestro sistema. Aquí vemos el desarmado de nuestro detector de rayos X. ¡Gracias! 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 Y como también anexamos la banda transportadora y el anexo de la banda transportadora. Finalmente también en los modelos 50-30 conectamos la pantalla de 17 pulgadas que viene incluida Y finalmente tenemos listo nuestro sistema para empezar a usarlo Cualquier otro detalle ustedes lo van a poder checar en el manual de usuario Por ejemplo una vez terminado de armar tenemos que esperar cierto tiempo digamos para asentar que precisamente por todo el movimiento que tuvo la máquina Tenemos que esperar a que en su final de instalación se asiente el generador no tenga este movimiento Y finalmente creo que después de unas dos horas podemos iniciar el equipo y empezar con las pruebas y iniciar con la operación Como ven es un sistema bastante sencillo de instalar y de implementar En cuanto al modelo 65 es muy similar la forma de instalación Solamente tenemos que tomar en cuenta la conexión entre nuestra máquina principal y nuestra consola de control Para eso tenemos como una manguera Donde vamos a tener todo el cableado Conectamos la pantalla y todos los componentes Los atornillamos correctamente Finalmente así es como se muestra el tablero de control que vamos a utilizar Iniciamos tanto con una llave como con el botón de encendido Y como ven ya tenemos la pantalla empotrada a nuestra consola de control Y bueno eso sería todo por mi parte En un momento les o por el chat les pasaré los links a estos videos Y iniciamos con las preguntas No sé de alguna duda que tengan Los modelos 5030A y C cuentan con el sistema de registros de las imágenes Si, el software viene siendo el mismo La única diferencia sería que en los modelos 5030 no tenemos la función de huella digital Sin embargo todas las demás funciones, los registros y el guardado de imágenes Vamos a tener esas funciones en nuestro software Me preguntan si los equipos se comercializan en Argentina En sí estamos listos para comercializarlos en toda Latinoamérica Sin embargo aquí el detalle viene siendo que La normatividad de seguridad radiológica de cada país puede variar Entonces tanto su cursal local de ZKT como ustedes mismos Tienen que checar ustedes como distribuidores Tienen que checar qué requerimientos tienen Qué trámites, qué clase de pago de impuestos tienen que hacer con el gobierno Para poder importar y vender esta clase de equipos Si en su país no hay una oficina local de ZKT Sin ningún problema nosotros Ustedes digamos checan estos requerimientos con su oficina local de gobierno Y nosotros le proporcionaremos los datos necesarios que necesitan para hacer estos trámites La cantidad de eventos y de imágenes que puede registrar el equipo No tengo el dato exactamente Sin embargo sí estamos hablando de miles de eventos y de imágenes Que se almacenan en la memoria interna de la computadora Solamente se puede administrar de manera local Las certificaciones que tienen en cuanto a seguridad electrónica Vienen siendo las estándares que en ZKT ya tenemos esa sección bien garantizada También en cuanto, pero en cuanto a seguridad radiológica Más que tener una especificación específica Como les comento depende la normatividad de cada país Ustedes nos pueden, checan con el gobierno de su país O con la institución que tenga eso a su cargo Qué clase de certificaciones deben de tener los equipos para poder comercializarse Y nosotros desde nuestras oficinas centrales Les comentaremos y les enviaremos estos documentos que ustedes necesiten Para tramitarlos la importación La licencia del software ya viene incluida La instalación sí es muy sencilla Realmente no tienen que instalar el software Ya viene precargado en la computadora de la máquina Y sí es muy sencillo de utilizar y de instalar Nosotros en nuestra página de ZKTECO Latinoamérica Ya contamos con el manual de usuarios Sobre cómo utilizar el software de inspección de rayos X En cuanto a control de escolar Las funciones que me están preguntando sobre seguridad escolar Ese es un software completamente diferente Es un software que se llama ZK Escuela Pueden checar información sobre eso en nuestra página principal ZKTECO Latinoamérica Sin embargo es un software completamente distinto Ese software se basa en administración de precisamente los alumnos De los maestros Y es más en base a control de acceso Aquí estamos hablando principalmente sobre inspección de objetos Cualquier consumible No hay consumibles que se tengan que cambiar cada cierto tiempo Sin embargo, por ejemplo, la banda transportadora Que es algo que sí se puede llegar a averiar con el uso Vamos a manejar obviamente nuestras partes de repuesto Nuestras partes para darle mantenimiento La certificación personal Realmente, certificación en cuanto al uso de estos tipos de máquina No va a ser necesario Su uso es bastante sencillo Lo que yo les comentaba Por ejemplo, lo único impedimento Lo único que ustedes tienen que checar Para poder implementar y usar estas máquinas Viene siendo el permiso de su gobierno local Puesto que estamos hablando de materiales nucleares De materiales potencialmente peligrosos Que en nuestro caso obviamente no son peligrosos Pero por ser esa clase de materiales Ustedes tienen que checar esta clase de permisos con su gobierno Por lo general, el permiso que tienen que sacar Se llama excepción de licencia Es decir, puesto que estos productos no representan un peligro Ni para el ambiente ni para las personas Quedan exentos de cualquier permiso Cualquier permiso mayor O cualquier otra indagación que pueda hacer el gobierno Entonces, teniendo este permiso de que la máquina quede exenta Ustedes ya van a poder implementar Comercializar y transportar esta clase de máquinas La máquina no necesita calibrarse Simplemente en cada inicio Tiene unos minutos de calentamiento Antes de iniciar su operación Y también el software tiene un sistema de autodiagnóstico Con el mismo software Hará pruebas cíclicas de que todo esté funcionando bien Y si algo no funciona bien El mismo software les comentará En dónde estamos teniendo problemas Los permisos de los que estoy hablando No es sobre el cliente final Es sobre principalmente el distribuidor Y también el instalador Dependiendo de cómo sea su cadena de trabajo Uno de estos dos son los que van a tener que tramitar esta clase de permisos Si desean la presentación Pueden mandarme un correo Al que les estoy mostrando Alberto.arroba.zcateco.com Y yo con gusto se las puedo compartir El periodo de garantía es de un año Cada empresa que se le venda necesita un permiso Eso depende realmente de las leyes de su gobierno local Al menos aquí en México Si cada empresa distribuidora o cada empresa integradora Tiene que tener esta clase de permiso Antes de poder comercializar estas máquinas El voltaje al que funcionan es el clásico 220 volts Que es para América El voltaje que yo les comentaba De 80, 140 y 150 kilovolts Ese es un voltaje diferente Al nivel generador de rayos X Puesto que es una energía fuertísima La que se genera al encender y utilizar la máquina Se genera esta clase de corriente Pero obviamente nuestro sistema ya cuenta con el sistema de enfriamiento Y el sistema de control necesario Para soportar esta clase de corrientes tan altas No es una corriente de operación No es una corriente que ustedes vayan a extraer de su consumo de energía Sin embargo es una corriente que se genera interiormente dentro del generador No, al operador de la máquina No es necesario que tenga digamos alguna especie de permiso O revisión médica durante el uso Puesto que la radiación La dosis de radiación que generan nuestras máquinas es muy pequeña ¿Qué otra pregunta? En un momento simplemente les envío los enlaces a los videos Que les van a ser muy útiles a la hora de checar la instalación Ya les he enviado los videos por el chat Para que los tengan a la mano El consumo eléctrico en watts es de Como por aquí lo marcábamos Es de un kilovol por hora Un momento El consumo de energía es de Un kilovol de amper Las especificaciones técnicas Yo los invito a que descarguen la Ficha técnica desde nuestra página ZCATECO Latinoamérica Ustedes en la sección de acceso peatonal y vehicular Aquí estamos incluyendo nuestros productos de inspección Y van a encontrar ya una pestaña Donde tenemos nuestros modelos de ZKX de máquinas de rayos X Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy Cualquier otro requerimiento O Especificaciones en cuanto a integración con softwares específicos O sistemas específicos Nos pueden contactar Ya sea desde mediante nuestra página O enviándome un correo La presentación en PowerPoint Como yo les comento Pueden enviarme un correo Para que yo se las envíe directamente Mi correo Aquí se los muestro Es alberto Arroba ZCATECO Punto com Y Bueno, muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!